Gracias a Dios y la intervención y el apoyo del gobierno regional que actualmente contamos con el apoyo de la maquinaria. Va a haber ya acceso ya tranquilo para que puedan transitar los vehículos, ingresar las cisternas, las cámaras frioríficas para que saquen los productos porque actualmente los pescadores están ahí paralizados porque sus productos no pueden ser transportados a la ciudad de Piura, a los mercados. Gracias a la intervención que se dio y el apoyo y la predisposición que tuvieron nuestras autoridades como Reinaldo, Reymundo, Jaime, Saavedra. En el nombre del pueblo de la Isla, agradecerle el apoyo que nos viene brindando. Gobierno Regional Piura, orgulloso de mi región.